Son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron detenidos, secuestrados, y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados, y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, o sea, que no piensen que es como antes, de que pueden cometer delitos si tienen a García Luna o a su equivalente, que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales para que no dañen a nadie, que no dañen. Y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. No, no sabemos, al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común que se enfrenten grupos, pero pues no tienen por qué, bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños, hacerse daño, y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. ¿Hay esperaciones de encontrar con vida? Sí, eso lo deseamos, o sea, lo deseamos y vamos a esperarlos. No, no, acaba de salir ahora, según me dicen. Pero lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Gracias. 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 Gracias.